Los rigores en la naturaleza entre depredadores y presas no siempre ganan los depredadores y lo casado no siempre se convierte en comida. Independientemente de qué tipo de bestia sea, considerado el rey de la selva, el tigre es uno de los depredadores más temidos y con un alto índice de éxito a la hora de cazar. Vamos con documental de animales contará regresivamente. 7 momentos dolorosos y última pelea de tigre y ¿podrá sobrevivir el tigre? A lo largo de la historia, he habido muchas ocasiones en que dos especies de grandes felinos, el tigre y el león, se han encontrado ya se accidenten. Talmente o a propósito, trama, sangre, intenso con frágiles momentos entre la vida y la muerte, siempre nos hacen preguntarnos quién será el ganador. La pelea se llevó a cabo rápidamente cuando las dos bestias se precipitaron entre sí con poderosos golpes. Los leones muerden, rasgan y usan sus patas delanteras para arañar al tigre. El tigre volvió a desatar bufetadas, giró lleno de transformaciones e incluso en el momento el tigre dominó y obligó al león a retroceder. Sin embargo, la batalla solo se decide realmente en los últimos segundos. El león macho, con instinto de caza, entrenaba en los desiertos calientes, derrotó rápidamente al tigre demasiado joven. A pesar de intentar escapar de las garras del enemigo, el jabalí aún tenía que morir en una batalla debido a un muerte. El video grabó a un jabalí luchando contra un tigre feroz por su vida. Después de atrapar al jabalí, el tigre lo sujetó con fuerza y asfixió a la presa con un mordisco fatal en la garganta. El jabalí solo podía quedarse quieto y gritar de dolor. Sin embargo, cuando el tigre mostró una lucha, que era perdura, el jabalí saltó de inmediato para contraatacar. Empujó al tigre hacia los arbustos, aunque el jabalí se esfuerza mucho por luchar por la vida. Pero la fuerza inigualable del tigre no le dio ni una sola oportunidad de sobrevivir. Al ser ferozmente resistido por la presa, el tigre siberiano tuvo que esforzarse mucho para derrotar a una vaca lechera adulta. En el clip, una vaca lechera adulta está siendo atacada por un tigre feroz. En lugar de quedarse quieta y morir, la vaca lechera se defendió ferozmente. Después de un tiempo, el tigre saltó sobre la espalda de la presa. Necesitó casi todas sus fuerzas para clavar al toro en el suelo y rematarlo. En la reserva de tigres de Tadoba, Andhari, estado de Maharashtra, India, se registró un encuentro entre una hembra de tigre de Bengala y un oso cerdo, cuando la madre osa llevaba a sus cachorros al lago para beber agua. El tigre, porque no quería que la madre y el cachorro accedieran al lago, los atacó. Además, también desea convertir a la madre y a los sesno en su comida. Sin embargo, la madre osa usó toda su fuerza y coraje para proteger a sus cachorros. Después de una larga batalla, tanto la madre osa como el tigre resultaron heridos. Pero lo importante es que la madre osa repelió a los depredadores peligrosos, protegió por éxito a sus cachorros y la ayudó a acceder al lago. En el video filmado en el Parque Nacional Bandibur, el tigre Raja solo se precipita hacia una gran manada de búfalos salvajes. Después de que el primer intento no tuvo éxito, siendo derribado al suelo por un búfalo salvaje, el tigre mordió con fuerza el cuello del oponente. Después de menos de un minuto, el búfalo salvaje se derrumbó y quedó inmóvil. Al ver esto, los otros animales de la manada se apresuraron a atacar al tigre para rescatar a sus compañeros. El tigre no entró en pánico. Se precipita en la manada de búfalos salvajes para intimidar. Sin embargo, debido a la diferencia de fuerza, el tigre tuvo que huir para escapar. Número 6. Los animales solitarios y a menudo evitan pelear entre ellos. Sin embargo, puede haber casos en los que los tigres pueden competir por territorio compañeros o recursos como comida y agua. También pueden usar sus garras, morder o usar su peso corporal para empujarse al suelo. Estas peleas suelen ser breves y rara vez resultan en lesiones graves, ya que es más probable que el tigre perdedor se retire en lugar de participar en una pelea potencialmente mortal. El video registró la escena de un gran tigre macho que acababa de cazar un ciervo. Estaba a punto de disfrutar de su comida cuando una tigresa apareció de la nada. Parece tener mucha hambre por este trozo de carne y solo está esperando el momento adecuado para apresurarse. Sin embargo, el tigre macho se enteró y estaba extremadamente enojado. Debo escapar un grito enojado y cargó contra el enemigo. Estalló una feroz batalla por la comida. Sin embargo, debido a que se sintió abrumada por la fuerza y el gran cuerpo del tigre macho, la tigresa tuvo que arrendirse. Desde el río Mara, cocodrilos hambrientos intentan matar a una cebra. A pesar de intentar resistir, la muerte es inevitable. Los caimanes se unieron para una fiesta de cebras seguidos por un hipopótamo. En el Masai Mara, esta cebra había escapado del ataque de un león. Intentó correr hacia el prado, pero es probable que esta terrible herida sea la muerte de esta cebra. En el prado, una hiena se come a una cebra. El abdomen de la cebra tenía una gran herida y los órganos internos se habían caído. La cebra luchó por el dolor y la hiena disfrutó tranquilamente de su comida. En este punto, quizás la muerte rápida sea la liberación. En la hierba del Masai Mara, una manada de cebras en la distancia que viene hacia los leones. Los cuatro subadultos dieron un paso atrás y dejaron a la madre con el trabajo. Parecía que ya sabía que arruinarían la casa si se unían. Empezó a llover mucho y ella aprovechó esto ya que las cebras en este punto tenían poca visibilidad y olor. Tomó por sorpresa toda la manada y logró hacerse con una de las cebras adultas. Toda la manada tuvo una abundante comida. Una manada de cebras intentaba cruzar un río lleno de cocodrilos. Una cebra fue mordida por un cocodrilo. A pesar de sus mejores esfuerzos y escapó a la orilla, la cebra no pudo escapar de la muerte. Un leopardo acecha allí y lo mató. El cocodrilo también se arrastró para unirse. En el Masai Mara Kenia, una manada de hienas en esta pobre y desafortunada yegua cebra, que estaba muy embarazada y simplemente no podía seguir el ritmo de la manada. Posteriormente, el potro fue salvajemente arrancado y llevado por una hiena, fue desgarrador. Todo el tiempo esta yegua nunca me... Y un sonido mientras el salvajismo de la manada se instalaba, sin duda en estado de shock sepero. Y ahora, la muerte de esta pobre yegua. En el prado, un león acecha las cebras en la estepa. Las cebras aún desconocían el peligro que se avecinaba. Inmediatamente después, la leona corrió hacia una cebra y la mató. Finalmente, la presencia de otros leones se enorgulló con la fiesta de la carne de cebra. Al borde del camino, una cebra fue asesinada por una hiena. La hiena estaba comiendo lentamente. Parece que está lleno y dejó atrás el cadáver a medio comer. El video fue tomado en la Reserva Nacional de Masaimara. Los guepardos intentan atacar a la cebra y matarla. Todo parecía haber terminado. Justo después de dejar de grabar, la cebra intentó levantarse y fue entonces cuando se tomó la foto en miniatura. Al final, la cebra aún se convirtió en la comida de la familia del guepardo. En el Parque Nacional de Serengeti, una cebra fue atacada por un cocodrilo en un pozo de agua. Después de intentar durante un tiempo escapar del depredador, la cebra llegó a la orilla. Sin embargo, estaba tan gravemente herido que es poco probable que viva hasta mañana. En el Parque Nacional Kruger, este es el momento en que cinco hienas hambrientas arrinconan y devoran a una cebra con las patas traseras rotas mientras intentan escapar del depredador. Ambas piernas habían sido severamente dañadas y la cebra ya no podía correr o patear apropiadamente. Estaba indefensa. Los avistamientos terminaron con más hienas uniéndose para darse un festín con la cebra. Esta coalición de cinco guepardos es una característica única de Masaimara. Juntos forman una máquina de caza extremadamente poderosa. Durante cinco horas, en Olar, Motorola Conservancy, manada de cebras con gran ítenes. Luego cobraron vida cuando una cebra hembra y su potro se acercaron. Los guepardos se desplegaron e irrumpieron la manada. Entonces hicieron su movimiento. La primera persecución terminó y el potro murió. En uno de los últimos safaris, dos leones cazan. Hasta que encuentran una cebra. La cebra fue derribada rápidamente y devorada sin piedad. Una manada de cebras está siendo perseguida por una manada de leones. Y pronto se produce una persecución. Una cebra desafortunada fue atrapada y asesinada por una manada de leones. Filmado en el área de conservación de Ngorongoro, Tanzania. Los leones acaban de terminar la persecución y el trofeo es una cebra. Los leones son uno de los principales depredadores de las praderas. Muchos depredadores tienen que morir bajo sus garras. Con una fuerza tan superior, los leones casi no tienen enemigos a los que enfrentarse. Y su apariencia obsesiona a otros animales. Sin embargo, los leones no saben nadar. Cada vez que cruzan el río, se resisten y se sienten bastante avergonzados. Esta vez, dos leones machos hambrientos saltaron a la orilla del río para comerse el cadáver de un hipopótamo. Mientras estaba absorto en comer, un cocodrilo atacó en silencio. El león fue atacado con un mordisco en el abdomen. La herida era tan profunda que el león saltó dolorosamente a tierra. Su vientre estaba perforado con un agujero que hacía que la carne sobresaliera. A pesar de esto, el león sobrevivió. Su herida se hizo más grande durante la caza, pero el león no mostró signos de dificultad. ¿Famosas como animales de sangre fría? Las hienas incluso matan brutalmente a los de su propia especie. Esta hiena ha perdido su valor para la manada y el gobernante y los miembros la han expulsado de la manada por medios brutales. Atacan a la pobre hiena con dientes afilados, mordidas profundas que sangran provocando que la hiena quede gravemente herida. Incluso una de sus piernas se rompió y salió adolorida. Los leones y las hienas son los depredadores más brutales de las praderas africanas. No pierden ninguna oportunidad de matarse entre ellos. Este león en un momento de descuido fue mordido por la pata trasera de una hiena. La batalla no estuvo equilibrada en número, dejando a los leones en situación de ser atacados. Por suerte, el orgullo fue pronto rescatado. El poder de supervivencia lo ha ayudado a sobrevivir y vivir sobre sus otras tres patas. No solo el enemigo, sino también el compañero. Esta hiena fue mordida por su propia especie y expulsada de la manada. La vida es la meta que los animales salvajes desafían para sobrevivir. La falta de cuerpo dificulta que las hienas casen y se ven obligadas a esperar las oportunidades de otros depredadores. Después de que otros depredadores se vayan, comerán comida o carroña para sobrevivir. No solo los depredadores, sino también los herbívoros no son una excepción. Competencia por comida. Una migración peligrosa o un ataque sorpresa de un depredador. Todas estas son amenazas importantes para ellos. Este hieno migró a través del río y fue atacado por una manada de leones, lo que provocó que su pierna quedara gravemente herida a pesar de escapar. Pero era extremadamente difícil continuar con ella. Esta cebra migratoria tampoco es muy favorable. Su grupa fue desgarrada por las garras de león. Ambos pobres animales lograron sobrevivir con heridas graves. En otra escena de la tarde en el Parque Nacional Kruger, un búfalo salvaje acaba de sobrevivir a una gran pelea con leones. La herida completa lo hizo sentir cansado y doloroso. Desafortunadamente, mientras huía, fue atacado por una hiena que continuó atacando. Con el deseo de sobrevivir, el búfalo continuó atacando y persiguiendo a la hiena y escapó con éxito. Sin embargo, esas lesiones pueden traerle peligro. Los restos de la depredación pueden exponer a los depredadores a lesiones no deseadas. Esas heridas son una gran amenaza para ellos y para el proceso de caza posterior. Los rinocerontes se encuentran entre los animales más grandes de las... ...praderas, pero no son inmunes al ataque de los depredadores. Las hienas atacaron y mordieron la cola causando dolor al rinoceronte. Afortunadamente, con el apoyo de sus compañeros rinocerontes, escapó con éxito del depredador. Este guepardo resultó herido en la cacería cuando casi logró que la presa contraatacara provocando que su pata quedara gravemente herida. Sin embargo, sus cachorros aún son demasiado pequeños y necesitan cuidados. El guepardo intenta llevar a los cachorros a la guarida con una lesión grave en la pierna. Probablemente tomará un tiempo recuperarse. Desde Mala Mala Game Reserve, una escena espeluznante tiene lugar en un río. Un antílope kudu intenta escapar de la persecución de las hienas. Ante el asedio del depredador, el kudu no tenía forma de retirarse. Una de las hienas se abalanzó con el primer ataque. Lo siguiente es la presencia de otros niños en el clan. Pronto se llevó a cabo una fiesta de carne kudu en la escena. Escenas conmovedoras en la reserva de casa Londolosi, que bordea el Parque Nacional Kruger en Sudáfrica, un clan de hienas mata y come un búfalo. Los depredadores juntos desgarraron al pobre animal hasta matarlo. En la agonía de su presa, las hienas comen y beben alegremente en señal de victoria. La hiena es el animal de sangre más fría de las praderas de África. Puede que no lo creas. Te lo demostraré. Cuando el hambre está fuera de control, las hienas no sueltan nada que puedan llenar sus estómagos. Incluso los camaradas y los jóvenes no son capaces de resistir. En un pantano en un parque nacional, varias hienas se alimentan casualmente de las entrañas de otra hiena aún viva. No estoy segura de qué causó la lesión original de la desafortunada hiena o por qué se molestaron en matarla primero. Así las hienas se comieron limpiamente a los de su propia especie. Sin respetar a nadie, las hienas siempre se promocionan con la barriga llena. En otra escena en el parque nacional Kruger, dos hienas matan a un perro salvaje. En un hambre reprimida durante mucho tiempo, dos depredadores deporaron al perro salvaje hasta matarlo. El hipopótamo es famoso por ser el animal más feroz y caprichoso de la sabana africana. Ha habido muchos casos de leones y cocodrilos que han sido víctimas de ellos. Pero eso no se lo pone difícil a las astutas hienas. Filmado en el parque nacional de Amboseli, un clan de hienas intenta atacar a un hipopótamo en un río de estación seca. Mordieron implacablemente el cuerpo del hipopótamo con dolorosas laceraciones sangrantes. Sin embargo, ese hipopótamo no parece estar bien. No tiene resistencia. Finalmente, las hienas lograron sacrificar al hipopótamo justo en el río. El cuerpo de las hienas no es lo suficientemente flexible para cazar y exprimir presas como leones o leopardos. Pero tienen dientes afilados y extremadamente fuertes. En el parque nacional Kruger, un ñu fue atacado por una hiena. La hiena se desgarró el abdomen y sus órganos internos se desprendieron. El dolor era más doloroso que la muerte, pero la hiena seguía disfrutándolo sin dejar rastro. Gracias por ver el video hasta el final. Hazle saber a Documental de Animales con qué momento estás impresionado, aunque sé que es difícil de elegir, ¿verdad? Suscríbete al canal para recibir notificaciones de más videos de Vida Silvestre. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bienvenido al emocionante y dramático Mundo Salvaje, donde existen guerras brutales y persecuciones interminables. Descubramoslo en Documental de Animales, suscríbete y activa las notificaciones para actualizaciones diarias más rápidas en nuevos videos.